Muchachos desde este otro video, espero que estén muy bien, hola muchachos, si, este video es de hace dos directos Que jugué con mi Crow para llegar a los 750, vuelvo a jugar con Crow hace tiempo, quieren que vuelva a subirlo a 1000 O intentar subir en un mapa que me vaya bien un Crow Eh, traigo unas cuantas partidas, unas 2, 3 creo, pero 3, 3 bastante intensas, bastante entretenidas Si quieren que siga jugando con Crow, déjenmelo, yo me divierto un montón con Crow Nos subí a 750 rápido, espero que les guste el video, eh, dejen su like y a darle, ¿no muchachos? Gracias por estar por acá Y gracias a los 8630 que ya estamos, y no, ya somos 8640, pero no sé por qué estás contador así Pero bueno, dentro video, disfruten el video y los quiero, dentro video Ya, la última, la última, si perdemos ya, ya fue Yo le odio Yo le doy a otro, le digo a otro, le doy a otro, durmi a la tarde Yo no he dormido, has visto mis videos, has visto mis videos de, me he pedido, he editado y me he pasado toda la tarde Averiguando como se editaba, imagínate Hola Jesús Jefe, pero Tú hiciste la última, loca, escucha bien, eché la culpa No, Adrián encima me dice, huevón, qué chucha he hecho yo ahora, madre Oh, qué chulo, oh, vete a la mierda, rico chupa pinga No, 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 bien, 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 papi chulo Te voy a chupar las pingas Perdón Qué rico, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Dos ultisos, qué rico Cuidado, qué papi No, 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 pe Pí, la de ahí, me siento, pú Qué rico, ¿verdad? ¿verdad? Puta madre Oh puta, no me hagas hablar así, pede Puta madre, me pones nervioso, huevón Pe, ¿recuerdan? No, 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 no Ya la perdimos, ya fue, ya, mi pudo Puta madre Ay, yo acepto que me equivoqué, pepapi Ay, los mejores jugadores siempre se equivocan, pepapi ¿Qué me traigo? ¿Qué me traigo? ¿Qué me traigo? ¿Qué me traigo? ¡Piggy! 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 Ya, ya, ya ¿O vieron cómo hice, no? ¿Vieron lo que hice ahí, pepapi, la arreglé? No, no, no 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 No, 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 ya fuera broma, ya, van a pagar la hora, van a pagar los ahorros después Ya, pide, ya... Susan me dijo que suena temprano y yo no hice ni caso Tú dices a Susan que has dormido temprano, pide, que me la chupen Digo... ¿Qué se te ha dicho? Digo que hola... Ay, Dios, ¿por qué tiene Uchi? Me gusta el viejo, bosquete, de pierna Estoy andando un piquito hablando y a veces... Oh... Siento que me está ahí lo que... Hala, pide, disculpame, entonces si tienes cierta ya fue P Hala, mierda, pide Uy, ese era golo, no, es que... No, pero... Lo di en un ángulo que la verdad no lo agarra No, 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 no O está muerto, o está el 78 de vida, o... 700 de vida Luego los dos, luego los dos están muertísimos Es WVD, no luego bueno Bien, vamos, vámonos 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 ¿Ese es de Kim Graham? ¿De Kim Graham? Ah, ¿te escuchaste a ti? ¿Qué voz es? Raro, él nunca mira a mi vieja Igual que este huevón Ay Dios, de mí lo peor No, 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 no me la pases, no me la pases, no me la pases, no me la pases, mejor ya Puta madre, tuve el miedo, tuve el miedo Le toque mi corazón Ah, sufer Ah, suyo, también fallo ahí, sí Qué rico, eso es mi juego, no, por fin, carajo, atrás es una Soy muy bueno con el Crow, carajo, en comparación creo que es R1-30 Ya, no, qué te va a pasar, pibe, dime Nada, nada, te voy a decir Ya, te pierdo No, 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 no Concentrado, puchas madre, lo que he dicho, concentrado, vale, ayúdame Calmao nomás, calmao nomás, calmao nomás Concentrado nomás, pati, mira la última, nada más, puta madre, hoy yo te concentrado Papi papi, puta, ya fue ya, yo confiado que después de esa jugada se motivaran, pero se fue a la mierda Listo, ya no tienen vida, no tienen vida desde arriba, ya, toque, toque, puta, no falles esa estupidez, papi A un fin, fin, 1 a 1, 1 ¡Oh! ¡La atapó! ¡La atapó Luquille! No, sí, no puedo creerlo, sí, me da miedo a ti Pue, lo dejé Luquille, bebé Ahora es que se ganar, pe, tengo, tengo un sueño, pe, pobre Pe, y mete gol, pe, ¿por qué chucha falla esa fin? Ya, ya, mate el culo, ole, ole, ole ¿Pues me metí? ¡Muy metí! Para un poco, ya a tu madre, a tu madre mía La peli se concentró. Cuando se concentra este papi de carne a paulio